¡Suscríbete al canal! Este amor llegó así de esta manera No tiene la culpa Amor de compra y venta Amor del mes pasado Ven, 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 ven Ven, 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 ven Y de improviso, el viento, rápido me llevo Y me he hecho volar, hasta allí el finito Volaré, oh, cantaré, oh, oh El Blu, mi pinto, mi Blu Una noche loca, tremenda loca Música Música Música